Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo realizar un paraboloide hiperbólico dentro de Revit. Para ello nos iremos a Familia Nueva, seleccionaremos Masa Conceptual y Masa Métrica. Cambiaremos las unidades de milímetros a metros y agregaremos dos posiciones decimales. Iremos a un alzado sur y agregaremos dos niveles, uno a la distancia de 5 metros y otro a la distancia de 10. Regresaremos a nivel 1, seleccionaremos el pentágono y en lados pondremos 8. Pondremos 5 y en el nivel 3 crearemos otro de dimensiones distintas, en este caso de 20. Nos subamos a una vista 3D y visualizamos. Y pondremos puntos alrededor de los octágonos, tanto del más grande como del más pequeño. Pondremos uno al centro y nos iremos a una vista 3D. Es muy importante que cuando pongamos estos puntos hayamos seleccionado el nivel en el que irán. Seleccionamos el de en medio y aquí podemos bajarlo o subirlo. En este caso en la vista sur, será mejor para moverlo hacia arriba o hacia abajo. Nos vamos a la vista 3D y seleccionaremos referencia. Y uniremos la parte inferior con la parte superior. De este modo, haciendo una curva. Repetiremos este proceso hasta terminar. Y ahora con una línea recta uniremos las dos partes inferiores con nuestro punto central. En este caso, creo que subiré el punto central un poco. Muy bien. Selecciono las dos líneas y la curva y doy en forma sólida y en la segunda opción. De este modo. Y nuevamente repito el proceso. Es muy importante que tengamos palomeada la opción de forzado de cursor 3D. Yo voy a acelerar este proceso, pero recuerden. Unimos las partes inferiores con la parte superior o punto central. Seleccionamos las líneas, la curva y damos en crear forma. Y en crear forma seleccionaremos la segunda opción. ¡Suscríbete al canal! Después de esto, borraremos nuestros octágonos de apoyo. Visualizaremos un poco. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Y es de este modo como podemos crear paraboloides hiperbólicos tipo Félix Candela dentro de Revit. Espero este video te haya servido. Nos vemos la próxima.